Bueno, amigos y amigas, vamos con otro trabajo, en este caso otro ficus, el ficus retusa tiger bark. Este es el ficus de la roca doble, está enraizado en roca y son dos rocas, esta es una y esta es otra y está abrazando las dos rocas a la vez. Entonces me gusta mucho porque las dos rocas ya no están plantadas rectas, que ya le empiezan con un poco de movimiento, movimiento hacia aquí, vuelve atrás, un movimiento bastante sinuoso. Este árbol antes era bastante más alto y aquí esta cicatriz que tiene es de cuando le hice un acodo y le corté la parte de arriba del lápice y le cambié el lápice para dejarlo más o menos a esta altura, pero quiero que sea más ancho. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer una limpieza del sustrato, miraremos cómo está esto para ver si lo podemos soltar o lo soltaré y lo volveré a atar si es que veo que lo necesita y lo que haremos es que le vamos a dar, vamos a hacerle un defoliado total y un poco de poda para retroceder más la brotación y dejaremos sin defoliar y sin podar estos injertos porque tiene varios injertos. Este es uno porque quiero que estas ramas vayan creciendo más para equipararse con el resto del árbol. Este es uno que hace más tiempo que lo hice, que este ya está cortado y todo. Estos son autoinjertos que he hecho después y parece que van muy bien, pero de momento los vamos a dejar sin tocarles nada y así toda esa fuerza se repartirá un poco. Bueno, pues además lo que quiero también es equilibrar un poco porque este árbol está muy fuerte, pero tiene una hoja muy pequeña en algunos sitios, pero muy, muy, muy pequeña, y en otros sitios, en cambio, tiene una hoja, por ejemplo, por esta zona, tiene una hoja bastante más grande y está cultivándose a pleno sol todo el día y además no hace falta girarlo a este árbol porque el sol le da más o menos, en esta situación, por la mañana empieza por aquí y le va dando así hasta la tarde, o sea que el árbol está insolado por todo más o menos igual. O sea, incluso aún así, de vez en cuando lo voy moviendo para que no esté en la misma posición, pero a veces pues pasa eso, que en los cultivos, veis por ejemplo esta rama, fijaros, de una misma rama, la subrama está echando unas hojas tremendas y estas, bueno, que estas hojas son chupones en realidad, porque toda la hoja que nace aquí ha nacido un brote y esta hoja está sobrealimentada, pero bueno, veis la diferencia, fijaros. Desde estas hojitas tan pequeñas que hay aquí a esta hoja tan grande. Entonces lo que quiero hacer un poco con eso es equiparar un poco la brotación para que la hoja sea un poco más igual por todo. Bueno, pues voy a empezar el trabajo y vamos haciendo. Primero le voy a quitar estas bolsas de abono que ya están pasadas y estas dos las dejaré por si acaso las aprovecho. Este al año que viene le tocará, lleva desde el año pasado aquí, pero al año que viene ya le tocará el trasplante para ver cómo está por todo. Vamos a quitarle la rejilla y limpiamos un poco el sustrato. Aquí también tiene este musgo que me parece que se lo voy a quitar porque ese musgo se lo puse cuando le hice el trasplante para abrigar un poco las raíces que quedaban un poco altas y que no se secaran. Y ahora ya me parece que la función para la que lo necesitaba me parece que ya no la necesito. Entonces le voy a quitar el musgo. Si veo que lo necesita, pues intentaré ponerle algo más de musgo, pero no lo creo. Vamos a empezar a arrancar malas hierbas. Intentaremos arrancarlas bien desde la base. Me voy a ayudar del palillo para descubrirlas un poco. Y restos de abono también los quitaremos. Aquí, esto fuera. Este está plantado, no está plantado en Akadamaikiryo. Este árbol. Que al próximo trasplante que haga, sí que lo pondré en Akadamaikiryo. Este está trasplantado en sustrato, un sustrato que venden especial para bonsai, pero que es a base de un poco de turba, arena, y yo le añado alguna cosilla más. Y bueno, para empezar va bien, pero después ya si queremos un cultivo más exquisito, tenemos que acabar con los abonos. Bueno, hay, perdón, con los sustratos japoneses, por lo menos yo lo creo así, o japoneses, o sustratos de muy buena calidad, aunque no sean japoneses. Pero yo, por lo menos, los que conozco de muy buena calidad, todos son japoneses. Se pueden hacer otros sustratos. Además, el ficus tampoco es el más exquisito en cuanto al sustrato que necesita, pero si queremos tener un árbol que tenga unas condiciones adecuadas y que el tamaño de la hoja sea lo más pequeño posible, todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta si queremos hacerlo con un sustrato adecuado y un sustrato de calidad. Porque con estos sustratos vive muy bien, el árbol está muy fuerte, pero tampoco le podemos pedir que los entrenudos sean muy cortos, que la hoja sea muy pequeña. Hay cosas que, bueno, que no nos la va a dar este tipo de sustratos. Por aquí le puse un poco de musgo ephagnum para ver si me echaba alguna raíz más, pero no la he echado. De momento se lo vamos a quitar. Y si el árbol, en algún momento veo que hace algo de raíces aéreas, pues entonces ya intentaré conducirlas con las cañitas o con sustrato, como depende de cómo lo veamos, y así haremos. Pero ahora le quiero descubrir un poco la base para que también estas raíces que ya están a la altura del sustrato vayan lignificando bien y vayan cogiendo fuerza para amarrar bien la roca. Bueno, vamos a cortar un poquitín por aquí estas raíces que quedan superficiales. Ahí. Vale. Bueno, pues esto ahora ya lo tenemos. Este alambre es que estaba amarrando las dos rocas. De momento ese alambre no se lo voy a tocar. Vale. Pues vamos a empezar con el defoliado. Y en principio, antes de empezar con el defoliado, lo que voy a hacer es que voy a empezar a ir acortando un poco y le voy a hacer un poco de poda porque así ya me evito todo ese acorte que le haga en las ramas, me evito de tener que defoliarlo. Quiero bajarlo un poco. Entonces, pues ya hay ramitas que ya las corto con todas sus hojas. Ahora se quedará el árbol bastante feíto y un poco un poco escaso de de follaje. Evidentemente, un poco escaso, no. Totalmente, porque lo voy a defoliar. Pero quiero decir que las ramas también se les notará un poco el corte que les estoy dando. Pero después lo agradeceremos porque vamos a retroceder la brotación y eso eso le irá muy bien. Y además después estará mucho más bonito el árbol. Esto a veces es eso. Es lo que llamamos dar un paso atrás para para después que eso nos nos sea un paso hacia adelante. A veces hay que coger un poco de de distancia de perspectiva para ver las cosas como van a ir después. Vale. Todas estas ramas que son tan largas las vamos a cortar un poco y ya digo así lo que conseguiremos es tener una brotación más cercana. Esta rama la vamos a cortar por aquí. y a esta rama a lo mejor le pongo un alambre porque esto es un brote nuevo que ha ido saliendo estos días estos meses y esta es una rama totalmente recta que no tiene ninguna ningún salero. Y esta la vamos a cortar más por acá. Esta también por aquí. Y algunas ramas que se cruzan ya de entrada ya se las quito. ahora vamos con esta. Aquí le ha salido una rama interior que nace hacia adentro y no no va con el diseño se lo quitamos. Esta también nace totalmente hacia arriba fuera. Esta de momento la vamos a quitar todo eso. a esta le vamos a quitar todo esto. De aquí hay algunos algunas ramas que si quisiéramos se podrían esquejar. porque ya el corte que le damos ya es en zona lignificada en zona leñosa y eso si lo pinchamos tal y como van con hojas y todo. Si lo pinchamos nos nos agarrarían fácilmente. Yo ahora con este no lo voy a hacer porque tengo tantos esquejes y tantas cosas que ya tengo que ir frenando porque si no es que no me cabe todo lo que tengo. Bueno. Ya digo al mismo tiempo vamos saneando le va entrando más la luz y cuando brote pues también estará mucho más compensado. esto no me guste es muy largo se lo vamos a cortar por aquí. Vale. Ahora después cuando me ponga con el defoliado nada más que acabe de podar así las ramas más largas empezaré con el defoliado pero enseguida pondremos la cámara rápida porque esto se lleva un buen rato no siendo un árbol muy grande pero se lleva un rato y el defoliado pues es esto de igual. En el ficus el defoliado lo hacemos cortando las hojas por el peciolo porque si no si las arrancamos lo que hacemos es que nos llevamos la yema latente que hay se puede hacer se puede hacer pero ya en árboles más grandes y más establecidos también se puede hacer tirando de la hoja pero tirando en la misma dirección que nace también se puede hacer pero yo en los ficus prefiero hacerlo así prefiero cortarlo porque si no después te llevas las yemas latentes y lo que queremos es que que de ahí empiecen a empiece a brotar de nuevo vale pues esta parte de abajo ya casi la tenemos vamos esto por aquí vale ahora vamos a podar un poco por aquí arriba para también acortar un poco que tiene unos tiros muy largos este lo vamos a cortar por aquí hay algunas ramitas que ya digo nacen hacia adentro y ya se ve que no nos van a servir para nada bueno esto Vamos a cortar por aquí Hay varios brotes ahí, nuevos Por lo tanto, la vamos a cortar más atrás Y esta fuera Esta también por aquí Sobre todo las yemas Aquí no es el caso porque lo vamos a desfoliar Pero si fuera a pinzar Y queremos que brote más atrás Ahí siempre hay que cortar la yema latente O sea, la yema apical, perdón Para promover la brotación Porque si no La tendencia del crecimiento Es una tendencia apical Y el árbol estará Brotando siempre por las puntas Aunque brote algo por atrás Pero la fuerza del árbol Va a ir siempre brotando por las puntas Aquí en el ápice Lo vamos a bajar un poco también De altura Así que voy a bajar más A ver Vamos a bajarlo Esto por aquí Lo vamos a bajar un poco más Lo vamos a bajar un poco más Por aquí nos falta algo Ahora si alguna yema apical se nos ha quedado En la poda esta que hemos hecho Como vamos a hacer el defoliado Pues ya la acabaremos cortando Bueno, ya la hemos recortado un poco Por aquí le vamos a dar un poco más A bajarle un poco más de altura Porque aún me parece demasiado alto A ver Vale, ahora ya Vamos a empezar con el defoliado Esta por aquí Aquí lo bajamos porque si no Esta parte de aquí competiría con esta Para el ápice Entonces lo vamos a bajar un poquito más Y así no tendremos problemas Este Lo vamos a bajar por aquí Y esperemos que brote por ahí Si alguna ramita se queda seca Pues como tendrá brotaciones Por muchos sitios No hay problema Esta rama se cruza mucho No me gusta Y por aquí tiene demasiadas ranas también Ya está Ya lo hemos dejado Bastante más bajo que el ápice Bueno, pues voy a empezar con Voy a empezar con el defoliado Voy a empezar por aquí abajo Y ya digo Los injertos que tenemos Es este injerto Que es el más antiguo Que ya está cortado Y aquí le puse pasta Pasta selladora Para que vaya Cicatrizando bien Y le voy a quitar también este alambre Que se empieza a clavar Le puse el alambre Para darle un poco de forma Y después tenemos este otro injerto Que nace para acá Hecho por taladro Y este otro injerto Que nace para dar Una rama de profundidad Estas dos ramas Son de profundidad Y bueno Pues vamos a Vamos a empezar Con el Con el defoliado Pero ya digo Los injertos Los vamos a dejar Sin tocarlos Entonces vamos a empezar Con esta rama Con el defoliado Bueno, pues ya lo tenemos defoliado Como veis, somos rápidos Y vamos a limpiar el sustrato Y a ponerle el abono Y vamos ya acabando el trabajo Como veis, me he dejado sin defoliar Y sin tocar para nada los injertos Para que así se equilibre más la brotación Bueno Vale Le voy a quitar ahora la... La brida esta, a ver qué tal va Esta raíz está seca A ver si vemos que... No se la voy a volver a poner Porque el árbol está suficientemente anclado Esto no se mueve para nada Y no le voy a poner la brida Aquí lo que sí que voy a hacer es que le voy a cortar la raíz Esa que se ha quedado seca A ver... A ver... Vamos a ver por dónde... Por aquí... A ver... Por aquí arriba no estaba seca Se ha quedado seca de la punta Bueno, ya está Ahora lo cortamos con las tijeras para dejarlo bien Y ya está... Y ya está... Vale... Bueno, pues... Vamos a preparar el abono En este caso le voy a poner cuatro bolsitas de abono De estas de Biogol Y se lo pongo en estas bolsitas de té Porque así ensucia menos el sustrato Bueno... Ya tenemos una... Normalmente todas estas bolsitas cuando... Tengo que hacer los periodos de abono fuertes y eso Ya las tengo preparadas Pero ahora ya como es árbol a árbol Dependiendo de las necesidades de cada uno Pues entonces las voy... Las voy preparando al mismo tiempo que las voy necesitando Vale... Me tiene que llegar un pedido de abono Porque estoy ya en las últimas Este es el último abono que me queda De este tipo Y ya me tiene que llegar esta semana Le hacemos dos nudos Y así no se... No se puede volver a abrir la bolsita Y bueno... Este es el último Vale... Pues esto ya lo tenemos también Vale... Vamos a poner la rejilla La limpiamos bien Y me parece que es en esta posición Sí... Así... Vale... La agarramos por aquí Aquí le vamos a poner La fecha para Acordarnos Y este año que viene La temporada que viene Lo trasplantaremos Bueno... Esas heridas también las arreglaremos Pero ahora no... Más adelante A ver... ¿Qué iba a hacer yo? Ah sí... Los palillos Vamos a ponerle Las bolsitas de abono Una en cada esquina Y le vamos a pinchar Con unos palillos Para que No las tire el viento O si algún pájaro Rebusca por ahí Que no... Que no las tire A ver... Vale... Pues... A ver... Este se ha muerto Ya está Tenemos una... Dos... Tres... Y... Las cuatro Y estas dos Que todavía estaban Más o menos en un... Aún deben tener Algo de abono Se las vamos a poner también Vale... Para que así Vaya tirando fuerte Y ya tenemos el trabajo hecho Ahora os enseño Cómo queda Entre tal Y... Otro trabajito más A ver si nos intensifica ¿Veis? Este es el frente del árbol Entonces... Aquí tenemos... Esta sería... Este... Este injerto Será la primera rama Que aún lo tenemos Que bajar más Pero de momento No lo quería tocar Ah... Bueno... Sí... Lo que le voy a hacer Es que es verdad Le voy a quitar el alambre Porque... Se empieza a clavar Y más adelante Ya... Ya le pondré otro alambre Pero lo voy a dejar Como ahora tendrá Un crecimiento Algo mayor Estos injertos Que... Que el resto del árbol Al no haberlo Defoliado Pues... Le pondré el alambre Cuando el árbol Ya... Haya vuelto a echar Toda la hoja Y... Y eso Entonces le volveré a poner Los alambres En... En los injertos Este para Bajarla más Y... Esos otros Más jóvenes Más... Pequeños Para empezar A darle un poco De... De movimiento A... A las ramas Porque si no Si las dejamos Mucho tiempo Serán ramas Totalmente rectas Y... Sin ningún movimiento Y si cogen ya Cierto calibre Después ya Es más complicado De... De arreglar Bueno Este lo vamos a cortar Por aquí Y... Vamos a estirar El alambre Ahí Bueno Vamos a quitar Estos alambritos Que han caído Por aquí Y ahora sí Que ya Lo tenemos Vale Pues... Ahora os lo enseño ¿Veis? Esta es la... Como os decía La parte de atrás De los injertos Y... Por aquí Pues este es el frente Y estas ramas Pues también Las iremos alambrando Y colocando un poco Mejor en su sitio Y bueno Puede quedar un árbol Interesante Vale Amigos Pues muchas gracias Y mucha suerte Y mucha suerte ¿Veis? Gracias por ver el video.